Una sala dedicada al sonido espera a los niños en el Museo Interactivo Mirador. Un zootropo y un arpa sin cuerdas son parte de los atractivos que esperan cautivar a las familias que vayan hasta la comuna de la granja para aprender de las ciencias de una forma entretenida. Esta sala se suma a las 14 ya conocidas, donde el simulador de tsunamis y la caza sísmica siguen siendo parte de los principales atractivos. Las entradas tienen un valor de 3.900 pesos para los adultos y de 2.700 para niños de 2 a 12 años y tercera edad. Clasas de zumba, karate y buceo son algunas...